Del estrés nadie se salva, pero te has preguntado, ¿qué es? Es una condición en la que se deteriora la salud mental por diferentes situaciones que pueden alterar el estado emocional de la persona. Y estas diferentes situaciones pueden ser desde problemas económicos, problemas familiares, carga excesiva de trabajo o sobrecarga laboral, también dificultades en la salud y bueno, en general todo esto va a provocar que los niveles de cortisol en el cerebro y en el resto del organismo se disparen y por tanto va a generar no solamente afecciones a nivel del estado de ánimo, como que la persona puede estar como más intolerante, más molesta o fatigada, sino también que puede generar afecciones a nivel de la salud en general, ¿no? Entonces por eso es importante conocer y detectar qué es el estrés. Ahora sí que no te estreses, porque hay formas de controlarlo. Dejar de ser autoexigentes. Hay personas que a lo mejor el trabajo, la familia, cuestiones sociales o económicas les provocan pues una exigencia, pero también hay personas que son autoexigentes o perfeccionistas consigo mismas, entonces como disminuir un poquito esos niveles de autoexigencia, tener buenos hábitos de sueño es bastante funcional porque el estrés también provoca a veces insomnio o dificultades para conciliar el sueño o un exceso de sueño a lo largo del día. Entonces dormir a una buena cantidad de horas, alimentarse de manera saludable, sabemos que también cuando estás más ocupado, más estresado, te saltas el desayuno, no comes bien, comes a las carreras, entonces cuidar también los hábitos alimenticios es importante. Con imágenes de Esteban Pérez, para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Amigos, ahora sí que ya en casita no se me estrese porque el estrés también puede repercutir a la salud y nos puede llevar también a una ansiedad. Hay que hacer cosas bonitas que alimenten el alma y concentrarnos en lo bello de la vida. ¿Qué les parece?